1. La ciudad de Lago está de aniversario. Lo celebra por todos los altos. ¡Chicas de celitos! Llega el más espectacular megaevento. Con el estilo que mueve Latinoamérica. Ella es... ¿Qué me sirve? ¿Por qué me sirve? ¿De qué? ¿De qué me sirve? ¡Irmita corazón! Los elegantes del amor. Con todos los éxitos de Flor Elisa. ¿Para lo más si quieres ir? ¡Vene! ¡Irmita corazón! ¡Desde el corazón de Bolivia! ¡Junto al grupo internacional! ¡Claridad del amor! ¡Sí! ¡Claridad del amor! Sábado 4 de noviembre en Discoteca Oscar. Quiero un libertad 448.1. ¡Totalmente gratis! ¡Gratis! ¡Habrán regalos y selladas a cada hora! Sábado 4 de noviembre. ¡Feliz aniversario 1! En tu discoteca Oscar. ¡Es gratis! ¡No te lo pierdas!